Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día jueves 29 de junio del 2023 y como es costumbre seguimos con los mejores resultados, seguimos demostrando que somos los número uno, siempre respaldados por los mejores datos el día miércoles, todo acertado, jornada excelente, siempre gracias al mejor análisis y vamos a comenzar con el resumen del pronóstico que les di para este día miércoles donde teníamos el partido entre Urawa y el equipo de Shonan con la opción apuesta sin empate a favor de Urawa por la primera división japonesa porque sabemos que hay mucho más fútbol además de la libertadores y la sudamericana, también le apostamos a estas competencias pero sabemos que hay ligas que también nos pueden dar muchas ganancias con un buen análisis, con una buena base de datos como la que manejamos nosotros, se pueden sacar buenas ganancias, sabíamos que Urawa cuarto en la tabla venía de una racha excelente, se enfrentaba al último el equipo de Shonan, el peor equipo, 18 partidos, solamente dos victorias y se enfrentaba a Urawa que venía de 10 partidos seguidos invicto, datos contundentes que nos ponen a cobrar gana 4 a 1 el equipo local y acertamos muy fácilmente sin ningún contratiempo llena libertadores teníamos el partido entre Flamengo y Aucas, con la opción Flamengo anota más de 1.5 goles equipo muy superior con mucha jerarquía gana 4 a 0 y acertamos también el partido entre Racing y Nublense en este caso acertamos en la opción más 2.5 goles, gana Racing 4 a 0 en la Copa de Oro teníamos el partido entre San Cristóbal y Estados Unidos con la opción más 3.5 goles gana 6 a 0 Estados Unidos, también acertamos con facilidad y en la Sudamericana acertamos en el partido entre Santa Fe y Govias con la opción menos 3.5 goles terminados a 1 teníamos conocimiento que en todos los partidos jugados por Santa Fe en esta fase de grupos nunca se había superado la línea de 3 goles dato que nos daba confianza para apostar y también el partido entre Universitario y Gimnasia asimismo acertamos en la opción menos 3.5 goles, gana 1 a 0 Universitario sabíamos que en ninguno de los últimos 10 partidos jugados por Gimnasia se habían anotado más de 2 goles, son estos datos los que nos permiten decir con plena confianza que somos los número 1 y lo demostramos con resultados que es lo que verdaderamente importa y conociendo nuestra manera de trabajar los invito a que se unan al VIP de julio pueden ingresar desde este momento hay cupos disponibles es una gran oportunidad por aquí les muestro algunos testimonios VIP damos asesoría en el manejo del capital no solamente enviamos apuestas individuales sino también combinadas con buenas cuotas con un buen análisis y como lo vemos en los testimonios con buenos resultados que es lo que verdaderamente importa ser rentables para más información me ven a escribir al correo de apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de telegram.fullgame04 recuerden que los pronósticos VIP se les pueden enviar tanto por whatsapp como por telegram si es por whatsapp en este caso el número se les pasa mediante el correo apuestasfullgame.gmail.com y comenzamos con los pronósticos para este día jueves con el partido entre Colo Colo y Pereira con la opción menos 3.5 goles o menos de 2.5 goles para una punta más alta dos equipos muy defensivos especialmente Colo Colo que en 6 de sus últimos 7 partidos jugados nunca se superó la línea en más de 2 goles como aquí lo comprobamos entonces vamos con la opción menos 3.5 goles o como opción secundaria y más arriesgada menos 2.5 goles seguimos con la sudamericana con el partido entre Botafogo y Magallanes con la opción Handicap menos 1.5 a favor de Botafogo esto quiere decir que Botafogo debe ganar como mínimo por dos goles de diferencia equipo que es líder pero Liga de Quito tiene sus mismos puntos así que de todas maneras Botafogo buscará clasificar de primero sacando una buena diferencia de gol ya que si clasifica como segundo irá a repechaje no clasificará directamente un equipo muy fuerte líder de la serie A brasileña equipo con jugadores de primer nivel que además viene 3 victorias seguidas viene ganarle a uno de los equipos más fuertes de su país ganándole 1-0 a Palmeiras así que vamos con la opción Handicap menos 1.5 a favor de Botafogo y en el partido entre Defensa y Justicia y Millonarios vamos en este caso con la opción Handicap más 1.5 a favor de Millonarios en este caso esta apuesta significa que Millonarios puede ganar, puede empatar o puede perder como máximo por un gol de diferencia está en todas las clases de apuestas es cuestión de que busquen detalladamente esta opción se llama Handicap más 1.5 vamos por esta opción sabiendo que Millonarios es un equipo muy fuerte viene a ser campeón en Colombia, en Sudamericana también viene con buenos resultados inclusive en el partido anterior frente a Defensa y Justicia le ganó 3-0 entonces vamos con la opción Handicap más 1.5 a favor de Millonarios y en China tenemos el partido entre Beijing y el equipo de Shanghai con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles sobre una cuota más alta son de los equipos más anotadores de esta liga cada uno con 21 goles a favor aquí los últimos partidos del equipo visitante la gran mayoría con más de 2 goles entonces vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta y esto sería todo por hoy seguimos con buenos resultados todo acertado el día miércoles y no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video